El campeonato la verdad es que está muy igualado, te puedes hacer un pódium o un doce. Y dan dos días, seis regatas, cambia todo, cambian condiciones, queda muchísimo, muchísimo. Ha sido un día muy complicado, pues hemos tenido lo que llaman aquí una galerna. Como no se sabe nunca cuánto puede durar, pues nos hemos vuelto a mandar a tierra con un aplacimiento sobre H para que espere a nuevas órdenes. Los hemos vuelto a sacar sabiendo que había una posibilidad de tormenta, pero siguiéndola parecía que nos daba una oportunidad para intentar hacer una regata. Pero al final nos ha pillado de lleno y no hemos podido acabar la regata. Gracias por ver el video.